Hola que tal de nuevo amigos de Androisys Soy Francisco Ruiz Una vez más y en esta ocasión Volvemos con los tutoriales básicos Android Unos tutoriales orientados para esa gente que llega de nuevo al sistema operativo Android O gente que necesita saber cosas que los demás usuarios ya sabemos o pretendemos que todo el mundo sepa Hay cosas que por muy sencillas que nos parezcan Hay muchos usuarios que necesitan de ayuda para conseguirlo En este caso es un tutorial básico Android sobre Gmail En el cual les vamos a enseñar como mandar un correo electrónico desde Gmail Parece algo sencillo, algo obvio para la mayoría de usuarios Pero me he encontrado con mucha gente, sobre todo gente mayor Que necesita de tutoriales de apoyo, de tutoriales de ayuda Para poder realizar estas cosas con normalidad Lo vamos a hacer como siempre muy fácil Tan solo vamos a ir a la aplicación de Gmail La vamos a abrir y como veis aquí se os muestra la propia interfaz de Gmail Es donde tenemos los últimos mensajes recibidos Para mandar un mensaje de correo electrónico Tenemos que dar aquí a la bolita esta que tenemos aquí Que tiene forma de lápiz, la bolita roja Y simplemente con clicar nos va a aparecer el teclado Y la interfaz para mandar mensajes de Gmail En la parte de arriba vemos como viene nuestra dirección de correo por defecto O sea, el remitente del mensaje Nosotros mismos La segunda línea, lógicamente, es para incluir personas Podemos incluir personas Simplemente tenemos que saber el correo electrónico de las mismas Las podemos tener incluido en nuestra agenda de contactos Por ejemplo, yo voy a mandar un correo electrónico A una dirección como la de Android 6 Video Simplemente tendríamos que poner Android 6 Android 6 Punto No, sí, punto La dirección sería Android 6 Video Arroba Gmail Punto Com A esta sería nuestra primera dirección de correo A la que mandaríamos el mensaje Todo el que quiera mandar un mensaje Lógicamente tiene que saber la dirección de correo De la persona que quieren enviárselo Una dirección de correo que puede ser Gmail Hotmail Dirección exchange Etcétera, etcétera Cualquier dirección de correo es válida para mandarla desde Gmail No sólo a Gmail Simplemente, una vez puesta la primera Pondríamos una coma y podríamos seguir poniendo direcciones Otra opción hay Es ponerlo desde los contactos Cuando empezamos a teclear Nos sale la dirección de nuestros contactos Sigo poniendo Android 6 Y como veis Ya nos sale aquí la dirección Simplemente clicando Ya se nos añade la primera dirección Podríamos seguir añadiendo destinatarios Bien, una vez hecho esto Si clicamos aquí Podemos añadir más destinatarios No hace falta añadirlo en líneas diferentes En la primera línea Podríamos añadir destinatarios Infinitos Podríamos añadir 50 destinatarios si queremos Y le ibas a llegar el mensaje a todos Pero aquí tenemos dos opciones más Una que pone CC Y otra que pone CCO Si ponemos CC sería como si los añadieramos aquí mismo Podríamos seguir añadiendo contactos Se llama copia Eso es un mensaje que me ha llegado Se llama copia carbón Pues aquí podríamos seguir añadiendo contactos Y la opción interesante es la de copia carbón oculta Que significa Que los destinatarios que añadamos aquí En copia de carbón oculta Van a recibir el mensaje Pero los destinatarios que tengamos arriba No van a ver Que ellos también han recibido el mensaje Es decir Si yo le mando un mensaje a Android 6 Video Y a otro por ejemplo que se llame Paco Los dos van a recibir el mensaje Y los dos van a ver Que yo le he enviado el mensaje A cada uno de ellos Si metemos Android 6 Video aquí arriba Y aquí abajo a Paco En CC Copia de carbón Igualmente Van a ver que el mensaje se ha enviado Android 6 Video Y a Paco Y los dos van a conocer Que yo le he enviado el mensaje a los dos Y en copia de carbón oculta Si yo pongo Android 6 Video arriba Y abajo Paco Copia de carbón oculta Android 6 Video va a recibir el mensaje Y Paco también Pero por ejemplo Android 6 Video No va a saber que Paco ha recibido el mensaje Es un poco lioso Pero bueno Es coger de la práctica Después tenemos El estado asunto Desde asunto vamos a poner Una descripción de lo que queremos decir en el mensaje Por ejemplo Si vamos a aportar un documento Podríamos poner Te adjunto Documento Documento Algo que sea identificativo De lo que vamos a decir en el mensaje Y ahora simplemente en el mensaje Poner lo que queramos Pues con el siguiente Mail Como quedamos Te adjunto Etcétera Aquí sería El propio mensaje de correo Y como veis que digo Que adjunto un documento Pues lógicamente Podemos adjuntar documentos Fotografías Simplemente clicando aquí arriba Donde está el icono en forma de clip Como veis podemos adjuntar un archivo O adjuntarlo desde nuestra cuenta de Google Drive Que es una cuenta En la nube donde tenemos alojados Nuestros archivos Como esto es un tutorial básico Voy a enseñar a adjuntar un archivo Simplemente damos a adjuntar archivo Y se nos va a ir a esta interfaz Donde vamos a poder elegir Los archivos que queramos Como veis aquí Podemos ir al Drive Podemos ir a carpeta imágenes A carpeta vídeo A carpeta audio A carpeta descargas O a almacenamiento interno Yo me voy a almacenamiento interno Por ejemplo Y desde aquí buscaríamos La carpeta donde tenemos El documento a enviar Y simplemente con darle Por ejemplo A download Podríamos seleccionar un documento Una foto En este caso voy a seleccionar Esta foto Simplemente seleccionando la foto Y ahora vamos a poder enviar Lo mismo si fuera un doc O si fuera un pdf O lo que fuera Simplemente Entrar en la memoria de almacenamiento O la memoria externa Si fuera el caso Buscar en la carpeta Donde lo tengamos Y seleccionarlo Podemos enviar uno O varios archivos Si queremos enviar otro Pues haríamos lo mismo Clicamos en el click A juntar archivo Y sería lo mismo Ahora por defecto Ya me sale la última carpeta Que he abierto Pues lo mismo Vamos a juntar ahora Por ejemplo Esto que es una pk Y como veis Ya tenemos aquí una foto Y una pk Que queremos un documento Pues más Hay que decir que claro Cuando más cosas adjuntemos Más pesado va a ser el mail Y más se va a tardar En enviar Cuando ya tengamos El mensaje correctamente Redactado Pues simplemente Para enviarlo Al contacto seleccionado Es clicando en El icono De la flechita Este de aquí arriba Que sería el icono Enviar Le damos a enviar Y como veis Ya nos sale aquí Enviando mensaje Ahora simplemente Para saber cuando está enviado Hacemos un desplazamiento O clicamos en esta barrita Que es lo mismo Y desde aquí Nos podemos ir A la bandeja De salida Como veis aquí Bandeja de salida Todavía se está enviando El mensaje Cuando el mensaje Pasa a ser enviado Pues pasará De la bandeja De salida A la bandeja De enviados Así de fácil Como os digo Aunque parezca fácil Para muchos Hay mucha gente Que me para por la calle E incluso He tenido que ayudar A personas mayores Que han necesitado En un momento puntual Mandar un mensaje De correo electrónico Por eso Me he decidido A crear este tutorial El cual Espero Ayude A mucha gente